Una gran felicidad para todos los beneficios que trae hacia la comunidad y obviamente todo el proyecto que se va a volcar, como todos sabemos, en las armas. Una, tener disponibilidad del recurso eólico, disponibilidad de terreno y tener cercano un punto de conexión con capacidad suficiente para inyectar a la red. Las armas satisfacen estos tres pilares, entonces por ese motivo es que se desarrolla en ese punto. La energía renovable llega a Maipú. Nación eligió a las armas para establecer un parque eólico que abastecerá de energía a toda la región. Este será el cuarto parque existente en el país. Producirá 50 megawatts diarios de potencia bruta que darán una solución energética a toda la población. Una inversión de 74 millones de dólares que nos enorgullecen como maipuenses. Energía Iónica, un recurso inagotable para el beneficio de todos.